Es una campaña dirigida especialmente a la sociedad. Nosotros queremos movilizar conciencias. Las prioridades de Nueva Alianza como eje central es la educación, el tema de la seguridad también es muy importante, desarrollo sustentable, vivienda urbana. Es un tema que también nuestro candidato ha venido desarrollando y en algunas entrevistas también las ha venido planteando. Los eventos se van generando a través de la participación ciudadana. Cuadri es un extraordinario candidato, es un candidato que dice lo que ve, dice lo que siente, es un hombre argumentado, consistente, maestro también, ingeniero, conoce sus temas. Entonces, esta campaña se va a realizar a partir de este tipo de propuestas congruentes a través de lo que la sociedad reflejada en cuadri y cuadri reflejada en la sociedad va a ir comunicando. Estamos nosotros tratando de dar las herramientas necesarias para que la gente piense el voto, lo razonen. Nosotros le apostamos al debate abierto, si es uno, adelante, son siete, adelante. Sabemos que traemos candidato, sabemos que traemos propuestas, sabemos que es un hombre de verdad inteligente, que argumenta, que conoce sus temas. Nueva Alianza no ve un México donde no exista educación. La educación es la base de todo. Quien diga que no está en un terrible error porque un país que no está educado no tiene la posibilidad también de entrar a la democracia, de analizarla, de buscar que de una u otra manera nosotros podamos converger en las necesidades puntuales de un pueblo. Yo los invito a votar por Nueva Alianza. Tenemos al mejor candidato, congruente con sus propuestas, conocedor de sus temas, ambientalista, ciudadano también como nosotros. Y en este sentido es importante que ustedes razonen su voto, lo concienticen y bueno, con Gabriel Cuadri podemos llegar a la meta que todos los mexicanos buscamos.